Insectos robots, el siguiente paso. Neuralink, el sueño se hace realidad. Cemex, un paso más hacia la economía circular. Gasoducto de Scarborough, falta de seguridad. API, más seguridad para las plantas de petróleo y gas. Insectos robots, tan pequeños que podrían pasar desapercibidos. Miden apenas unos milímetros de longitud y pesan menos de un gramo. Pueden moverse a velocidades de hasta 6 milímetros por segundo, lo que los hace más rápidos que algunos insectos biológicos. Estos robots en miniatura podrían algún día utilizarse para trabajar en áreas como la polinización artificial, la búsqueda y el rescate, la vigilancia ambiental, la microfabricación o la cirugía asistida por robots. Los robots están hechos de un material llamado aleación con memoria de forma, que se puede calentar para cambiar de forma y luego enfriarse para volver a su forma original. Este material es muy ligero y fuerte, lo que lo hace ideal para robots de pequeño tamaño. Elon Musk implanta el primer chip cerebral inalámbrico en un humano. El paciente, un hombre de 30 años con parálisis, se está recuperando bien y los resultados iniciales son prometedores. El chip, que es del tamaño de una moneda de 5 centavos, se implantó quirúrgicamente en el cerebro del paciente. El chip está conectado a 64 hilos flexibles, que son más delgados que el cabello humano, que se extienden por el cerebro. Estos hilos recogen señales cerebrales y las transmiten de forma inalámbrica a un ordenador. Según Neuralink, el chip podría utilizarse para una variedad de aplicaciones, como ayudar a las personas con parálisis a controlar dispositivos con el pensamiento, mejorar la memoria y el aprendizaje, y tratar enfermedades neurológicas. El anuncio de Neuralink es un hito importante en el desarrollo de las interfaces cerebro-máquina. Las primeras CM tienen el potencial de revolucionar la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. CMEX crea el primer concreto permeable hecho 100% de plástico reciclado. CMEX, una de las empresas líderes en la industria de la construcción, ha creado el primer concreto permeable hecho 100% de plástico reciclado. Este innovador material tiene el potencial de revolucionar la forma en que se construye, al tiempo que ayuda a mitigar el problema de la contaminación por plásticos. El concreto permeable de CMEX está hecho de una mezcla de cemento, arena, agua y plástico reciclado. El plástico reciclado, que puede ser de cualquier tipo, se tritura y se incorpora a la mezcla del concreto. El concreto permeable tiene varias ventajas sobre el concreto tradicional. En primer lugar, permite que el agua se filtre al subsuelo, lo que ayuda a prevenir inundaciones y la escorrentía. En segundo lugar, reduce el uso de agua potable en la construcción. En tercer lugar, ayuda a reducir la cantidad de plástico que se envía a los vertederos. El proyecto de gas de Scarborough, valorado en 18 mil millones de dólares, se ha visto afectado por un grave incidente que ha provocado un agujero en el gasoducto que se está instalando. El buque instalador de oleoductos Castoroni perdió el control del oleoducto que estaba instalando frente a la costa de Pilbara, lo que obligó a la evacuación de los trabajadores y dañó el oleoducto. Una cámara submarina enviada al lecho marino confirmó que la tubería estaba rota, lo que permitió que entrara a agua de mar. El incidente ha provocado el cierre de la instalación del oleoducto y ha puesto en duda la seguridad del proyecto. El sindicato Offshore Alliance ha pedido a Wood Said que adopte un enfoque más práctico con Castoroni y que emprenda una revisión completa de los estándares y la cultura de salud y seguridad de Saipem. El regulador de seguridad en alta mar Nobcema también está investigando el incidente. API publica nuevas normas para mejorar la seguridad en las plantas de petróleo y gas. El Instituto Americano del Petróleo ha publicado nuevas normas que se aplican a los edificios permanentes, portátiles y de tiendas de campaña. Tienen como objetivo minimizar los riesgos de explosión, incendio y liberación de materiales tóxicos. Las normas establecen requisitos más estrictos para la ubicación de las estructuras en relación con las áreas de proceso. También requieren evaluaciones de riesgos más completas y una mayor vigilancia de las estructuras. Las nuevas normas incluyen una serie de cambios importantes, entre ellos, requisitos más estrictos para la ubicación de las estructuras en relación con las áreas de proceso. Evaluaciones de riesgos más completas que incluyen consideraciones de incendio y liberación tóxica. Mayor vigilancia de las estructuras, incluida la inspección regular y el mantenimiento. La publicación de las nuevas normas de API es una señal positiva de que la industria del petróleo y gas está comprometida con la seguridad. Mayor vigilancia de las estructuras, incluida la inspección de las estructuras, incluida la inspección de las estructuras en relación con 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 las estructuras. ¡Gracias!